Acabamos de llegar ahora, a ver si lo veis dónde está, tengo una vista más mala allí, allí está el cebenderio. Buenas tardes chicos a todos. ¡Ah! 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 ¡Pincha! ¡Pincha! Sí, tened cuidado donde ponéis los pisos. Aquí ya tenemos a los máximos de moderadores chicos, mira ya por lo menos voy en... A ver quién se cae ahora, venga. ¡Ah! El mayor que haya oscura, aquí nos queda poco, aquí nos quedará media hora. Porque el sol, mira, el sol ya está ahí a punto de caramelo. ¡Saludos! Esto, todo esto chicos, esto de aquí, todo este muro, todo este camino por donde vamos, eran tumbas, eh, todo esto de aquí. Eran tumbas y hay huesos aquí debajo lo que pasa que claro hay restos mira mira aquí un resto mira que no os engaño de mira mira son huesos aquí hueso porque estarán tumbas todos la entrada o las grúas y a tomar por culo no podemos decir dónde está chicos así que no preguntéis dónde es porque no se puede decir la ubicación si alguna vez se me ha escapado porque yo sí un poco boca a ver cómo gustar no nos gusta la espiribos la sb 7t lo que es la espiribos oficial pero utilizamos la aplicación también porque hay mucha gente que le gusta la aplicación y en estos vídeos que utilizamos la se nos hicieron virales y a la gente la encanta entonces seguimos utilizando la a ver si tú ves la cara que se veían el otro día a ver si hombre no hay cara ninguna ahí no hay cara ninguna que me está contando no están las caras dónde están las caras a ver a ver a ver espérate hay que esperar de noche claro así está mira la raúl mira 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 en la esquina mira la cara ahora 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 vale yo enciendo la aspirin ahí lo veis psv 7t aspirin voz vale vale la ponemos en 200 la ponemos en 200 mira 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 para allí que te da mucha piedra para allí tío no no te cuida para coger el punto ahí no hay piedra es que aquí después los gemelos se cargan un momento a ver es que mirad dónde estamos chicos mirad dónde estamos apoyados vamos a empezar a preguntarnos a ver si captamos algo con la aspirin voz y si no luego ponemos la aplicación vale pero te voy a pagar mientras preparamos esto apago chicos explico el sonido que hace la aspirin voz es sonido blanco que necesitan los espíritus para poder comunicarse vale como es en reverso es frecuencia de radio en reverso se necesita ese sonido para que ellos puedan intentar comunicarse e intentarlo ojo que muchas veces se puede ojo el día 8 si dios quiere y nos quita el confinamiento vamos a otros que hay aquí aquí ya lo veis es una tumba con los huesos de una persona vale tenéis aquí la cruz de la persona no vamos a deciros el nombre porque por si el nombre es el nombre es la reserva el nombre es el único nombre que lo dijimos que lo demás sí y que se supone que ya no está aquí con nosotros vale vamos a hacer una pequeña una hora de experimentación paranormal vale mira 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 en frío eh jajaja mirad chicos mirad el sensor de temperatura chicos y ya empieza eh ya empieza escucháis ha parado y con la aspirin voz apagada el sensor de temperatura es frío mira el cado mira el cado mira el cado buenas noches hay alguien con nosotros buenas noches somos mario y raúl queremos hablar con vosotros hay alguien con nosotros aquí eh ha escuchado si ha dicho algo muy buenas tardes hay alguien con nosotros aquí ahora vamos a ver ah nosotros si ha dicho algo que es muy bueno que es muy bueno que es muy bueno que es muy bueno Otra vez, otra vez Mira Y el cado, mira el cado Señor Salvador ¿Está usted con nosotros aquí? ¡Ay! ¡Ojo, ojo! Está muy lejos todavía ¿Puedes acercarte a los aparatos? Y comunicarte con nosotros Acércate un poquito más Salvador No para No para, tío Reiniciamos temperatura Acércate un poco más a los aparatos Y habla con nosotros Solo queremos ayudarte Puedes acercarte a la Spirit Box A este aparato de aquí Y tocar el sensor Y tocar el sensor Mirad, ¿eh? No, no se entiende Todavía no Damos tiempo Damos tiempo un poquito Porque hay que darle tiempo ¿Vale? No es llegar y topar Y la vida Escucha Es cambio de temperatura ¿Vale? Cambia a rojo, azul Rápido ¿Eres Salvador ¿Eres Salvador o eres otra persona? Salvador Si vamos a meter la aplicación A ver, Roberto 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 es el que usa la app Aquí con nosotros Vente para acá Alex 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 ¿Estás aquí? Mira, sensor de temperatura, chicos Vale ¿Quiere hablar con nosotros? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Puedes decir el nombre de alguno de nosotros? ¿Os molesta que os alumbremos con la luz? ¿Os molesta que os alumbremos? Sí. Eso lo ha dicho claro. Pues toma. Que se vean todos los aparatos. ¿Podría acercaros ahora a nosotros? Mire, 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 mire los picos que pega eso. ¿Eres una mujer o eres un hombre? ¿Puedes repetírnoslo, por favor? ¿Eh? Apaga la luz. Apaga eso. Apaga eso. Sí. Madre mía. Apaga todo. Apaga todas las luces. Hay luz todas las luces porque todavía hay luz. Vale. Ahí. Se ve. Se ve. ¿Eh? Apaga la luz. Apaga eso. Apaga eso. Sí. Madre mía. Apaga todas las luces. Hay luz todas las luces porque todavía hay luz. Vale. Ahí. Se ve. Se ve. Hola, me llamo Roberto. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Puedes acercar, coger energía de estos aparatos? Eh, ¿has visto? ¿Has escuchado el tono? Sí. Vale. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Denis? 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 ¿Cuántos estáis aquí ahora con nosotros? Tres. 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 ¿Soy tres almas o soy tres demonios? ¿Demonios? ¿Demonios? Tres. ¿Nos puede decir cómo fallecieron? Sí. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fallecisteis? Tres. 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 Fuera, ¿viste? ¿Cómo? ¿Siempre pisaban así? Tres. Tres. Sí, yo tenía también tren, eh, pero no sé. ¿Podéis decirme si Alex sigue con vosotros o ya se fue? ¡El Alex! 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 ¿Puedes acercarte a nosotros y hablar con nosotros otra vez? Tres. 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 ¡El Alex! Tres. 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 ¿Cono玼? Tres. 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 Mira como se ha bajado la energía del cado Mira, cuando habéis puesto la luz Mira, para que luego digan se los ha parado ¿Has visto? Mira, Mario, ¿has visto? Pero es que sin luz Sin luz ¿Has visto? Mira, sin luz Había escuchado Lo estoy diciendo, que le molesta la luz ¿Por qué seguís aquí? August Es que ha dicho sin luz otra vez, tío Te voy a quitar la luz Mira, mira el cado Mira, cuando me apagas la luz ¿Podéis acercaros, por favor? Ya me vas a apagar la luz Mira Se me ha quitado la luz, mira Se acercan ¿Podéis acercaros, por favor? Ya no vamos a encender más la luz ¿Podéis coger la energía de las velas Y hablar con nosotros? Sí, se enfada con la luz ¿Alguno quiere manifestarse y hablar con nosotros? Llévenselo ¿A quién? ¿A quién queréis que nos llevemos? Vale, otra vez Con vuestro permiso Voy a encenderos la luz ¿Queréis que os encienda la luz? No tiene luz Lo voy a encender Ya, es que si no encendemos la luz No vemos nada Nos va oscureciendo ya ¿Podéis decirnos si Ale está con vosotros O se ha ido? O no quiere acercarse Se ha ido Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Ale, se ha ido? Sí, sí Yo entendía que aquí sigue Pero no sé No, eso sí, sí Claro que eso sí ¿Entonces con quién estamos hablando? No No Ahora he dicho que no Tened cuidado Que estoy diciendo que aquí Alguien que no juegue es un alma Por eso pregunto lo del demonio Porque yo creo que uno se está cachondeando Ale es un niño Chico Que murió ¿De qué murió Ale? Un accidente de tráfico Un accidente de tráfico En coche ¿Puede decirnos el nombre del hombre, por favor? ¿Puede decirnos el nombre del hombre, por favor? Acércate al aparato y coge energía ¿Quién es? ¿Quién es, tío? Me llamo Roberto ¿Puede decirme tu nombre? Martín 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 ¿Qué? ¡Achu! ¿Puedes tocar sensor? ¿Puede decirme el nombre del hombre, por favor? 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 ¿Puede decirme el nombre, 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 por favor? No te quemas, ha dicho, no te quemas, por la vela te he enseñado el calorcito No te quemas, ha dicho, no te quemas, por la vela te he enseñado el calorcito Solo queremos saber si Ale se fue hacia la luz ¿Hay algún bebé aquí? ¿En la tumba? ¿Qué edad tienes? 23 ¿Qué te pasó? ¿Podrías mover algún objeto que tienes aquí delante? ¿Necesitáis ayuda? ¿Podrías mover algún objeto que tienes aquí delante? ¿Necesitáis ayuda? ¿Por qué no cruzáis la luz? ¿Echas de menos a tu madre? ¿Sigue viva tu madre? Mamá ¿Eh? ¿Estás escuchando? Te vas a flipar cuando lo escuches con los cascos Llama a mamá ¿No puede decir el nombre de tu madre? Inés Inés, no sé qué, Inés ¿Se llamaba Inés? Mira el K2, mira, mira, mira Inés, ¿eres tú quien está con nosotros? Sí, sí, ahora sí hemos escuchado el niño Inés ¿Inés es tu madre? ¿Quieres que le demos algún recado? ¿Podéis decirme el nombre del cuerpo que está aquí con nosotros? Sí, sí ¿Sabéis el nombre del cuerpo que está aquí? ¿Podéis decírmelo? Se ha ido Se ha ido Se ha ido Había escuchado, se ha ido ¿O usted quién es? Déjame decir eso Déjame decir eso ¿Qué no quieres decir? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? Sin luz Sin luz, tío, otra vez Pero es que si quitamos la luz, no vemos Deja tú, deja tú esa Se ve la cara, mira, mira la cara, Roberto, ahí en la esquina Se ve, tío Se ve, tío Mírala Es muy heavy ¿Cómo? ¡Ave, chaval! ¿Habéis escuchado, chicos? Habéis escuchado Se ve la cara Mira la cara, mira, mira la cara, Roberto, ahí en la esquina Se ve, tío Mírala Sí, sí, sí Es muy heavy Es muy heavy Piénsame ¿Cómo? ¡Se ve, tío! ¡Habéis, chaval! Habéis escuchado, chicos Habéis escuchado ¿Qué se muestra en la cara que hay al final de la pared? Alex ¿De quiénes son las iniciales LG? A ver, a ver, alumbra LG LGJ LGJ ¿Has dicho algo? A ver, pregúntame otra vez ¿Puedes decirme de quiénes son las iniciales LGJ? Está picando A ver, pregunta cumbre que queréis muchos Lo volvemos a repetir, ¿vale? La pregunta ¿Existe Dios? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, tío Sí, tío ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa vida después de la muerte? Podéis decirme ¿Qué veis ahora mismo vosotros? Ninguno de los tres que estáis hoy con nosotros ¿Veis la luz? Sí ¿Por qué no vais hacia ella? ¿Puede decirme por qué no vais hacia la luz? ¿Tenéis alguna cuenta pendiente? Sí 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Algo? Sí Es que... Sí A eso hay que analizar Hay que decirle algo a alguien ¿Queréis daros algún mensaje? ¿Sabéis que estáis fallecidos? No me acuerdo No cruzó Ale la luz Ha dicho el humo Sí La campana ¿Existe Dios? Puede 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 Hay que estar en el limbo ¿Cómo que puede? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Alguno de vosotros ve la luz? Tiene ellos Tiene ellos ¿Qué? Este es de los hombes ¿Eh? ¿Eh? Mira Mira Ale, ¿eres tú? Sí ¿Sí? Sí Sí ¿Dónde estabas, Alex? Sí No quieres jugar con nosotros Ves Ale, ves Venga Ale, vamos a jugar ¿Qué quieres que cojamos? Alex, estás triste hoy ¿Por qué estás triste Ale? ¿Podemos ayudaros a avanzar hacia la luz? Gracias Marta Miedo ¿Cómo tienes miedo a la luz? Gracias ¿Alguien no te deja ir hacia la luz? ¿Quién no te deja ir hacia la luz? El Salvador Salvador es el que no nos deja Salvador, ¿por qué no nos dejas que hable? ¿Quién eres, Salvador? ¿Quieres hablar con vosotros? Vamos a poner las piris, ¿no? Pon las piris un poco A ver A ver si ahora gastamos más Vamos a poner las piris Porque... Más o menos un poco Intenta preguntarle si en la luz Ahí te la voy a ir Mira el K Mira el K Parado, mira chicos Parado Enciendo las piris, ¿vale? Y vamos a acabar aquí 5-10 minutos A ver si captamos algo Porque si no Ahí va la cosa muy... Fue suavilla Fue suavilla ¿Podría decirme si aquí murió la gente de la fiebre española? ¿Puedes repetirlo? ¿Estáis con Dios o con quién estáis? ¿Con quién? ¿Puedes repetirlo? ¿Estáis cerca de nosotros? ¿Puedes tocar el sensor? ¿Puedes tocar el sensor? No sé cómo se ponen los filtros, chicos Lo siento Está en rojo, ¿eh? Al fondo Al fondo ¿Quién hay en el fondo? Lo dejamos descansar en paz por esta noche Venga, vamos a ir despidiéndonos de... ¡Ay! Madre mía Venga, va, va, va Salvador, ¿estás aquí con nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? ¿Estás tocando tú el sensor? Nos vamos a ir despidiendo, chicos El cementerio El cementerio Ya os lo digo Que este cementerio Vamos a tardar bastante tiempo en volver ya, ¿eh? Porque ya es la cuarta vez que volvemos No, es que sabemos más sitios nuevos de cementerios Y hay sitios nuevos, exactamente Otro cementerio distinto Que podemos también grabarlo Vale, vamos a despedirlo El salvador Pero el salvador Tiene a todo retenido Y no lo deja de hablar No lo deja de hablar Sí, creo que has dicho iros Vale Nos vamos a despedir de vosotros, ¿vale? Con todo el respeto Os dejamos descansar en paz Esperamos que veáis la luz pronto Y podáis cruzar Gracias por este rato Igualmente ¿Me entendí igualmente? Bueno, pues nos vamos Apagamos, ¿vale, chicos? Muchas gracias, chicos A todos los que habéis estado Como todos los sábados, ¿vale? Muchísimas gracias El próximo sábado Será en otro lugar más espectacular Mira que guapo la mispera y metido Sí, guapillo Mira, con la mispera y metido pegar Vale, chicos En un lugar más espectacular Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias.